Hola amigos y amigas, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la novela La Reina Oculta. Es una novela histórica que fue escrita en el año 2007 por el autor español Jorge Morís. Ese mismo año, en 2007, ganó el premio Alfonso X el Sabio. A la mejor novela histórica de aquel año. Posteriormente fue publicada, dos años después, en 2009, por la editorial Martínez Rocao. Con un total de 610 páginas. Bueno, ahora os explico un poco la simnosis. En el año 1208, un legado papal que transportaba en secreto a Roma la llamada herencia del diablo. Portaba unos documentos que amenazaban a la iglesia y al pontífice, el cual fue asesinado y los escritos fueron robados. El papa acusó al conde de Tolosa, lo excomulga y proclama una devastadora cruzada que arrasará Ocitania. Mientras, ignorante del terrible destino que esperaba a su ciudad, Bruno de Beziers, una joven dama, canta feliz, está enamorada de Hugo, un misterioso trovador procedente de España. Y en la ciudad de París, Guillermo, un estudiante de teología, pendenciero y juerbista, es forzado a unirse a la cruzada con dos misiones secretas, recuperar los documentos y asesinar a Bruno. Al paso arrollador de los ejércitos, el destino de los tres jóvenes se enlazará en una historia de amores, apasionados, rivalidad y muerte, que sumerge al lector en la magia del medievo. Bueno amigos y amigas, ahora os voy a hablar un poco del autor, Jorge Molich. Nació en el año 1951, pasó su infancia en el barrio del Raval, en Barcelona, en cuya biblioteca municipal descubrió su pasión por la lectura y escritura. Empezó a trabajar a los 14 años en una imprenta. En los siguientes años simultaneó trabajos de aprendiz en un taller mecánico y otro de reparación de radios y televisores, con el bachillerato nocturno. Cursó la carrera de ingeniero industrial, ayudándose con trabajos variopintos. En el año 1996 decidió retomar su vieja pasión por la escritura, publicando cuatro años después su primera novela, Los muros de Jericó, en el año 2000. Bueno amigos y amigas, esta novela de la cual os he hablado, La reina oculta, es una maravillosa novela histórica. Yo me la leí en su vida hace ya bastantes años, más de una década, y os puedo decir que me gustó muchísimo. Además ya os he dicho que ganó el premio Alfonso X el Sabio, a la mejor novela histórica de aquel año, que eso ya es muchísimo decir. Os la recomiendo, si no la habéis leído, hacerlo, porque os gustará. Bueno amigas y amigos, si os gusta este vídeo, me dais el like, el dedo hacia arriba. Espero lo compartáis con vuestros contactos. Espero suscripciones a mi canal La Comarca. Os mando un saludo a todos y a todas. Hasta muy pronto.